Se los mide con una vara, algunos legisladores, algunos senadores y en otros casos con otra vara. Igualmente es lo que pasó ayer. Ayer hubo reincidencia en el caso de un senador. Y se le sorprendió de igual manera a una persona que según el pleno del Senado tuvo, pero no quiero entrar a ahondar mucho en detalles sobre el Senado. Pero te doy un ejemplo como es también prácticamente similar lo que ocurre ahí, acá. Entonces se le mide a algunos parlamentarios con una vara y a otros parlamentarios con otra. Lo que pasó con Buzarquis, lo que pasó con Dionisio Amarilla, para no hablar de mis correligionarios. Pero lo que nosotros estamos haciendo no es blindar absolutamente a nadie. Es más, el diputado Carlos Portillo está sin fuero. Está siendo investigado. Lo que tenemos que pedir, creo yo, es la celeridad de la justicia. Entonces, que vengan acá o que ellos saquen una resolución o que lleven a juicio oral, que se resuelva lo de Carlos Portillo. Y por supuesto que acá, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes. Pero Ibañez, ¿por qué no nos hablaban de que necesitaban reglamentación cuando eso tan seguro de que le iban a proteger, por ejemplo? José María Ibañez reconoció un hecho.